Hace poco acabé de jugar por quinta vez al GTA 3 en PC, recordar esa vieja Liberty City y como Cloud es tan socia algo del ambiente. Bienvenidos a este nuevo video en el que repasaremos si vale la pena jugar a GTA 3 en pleno 2022, un juego que originalmente salió en el año de 2021, así que estamos hablando de más de 20 años desde su lanzamiento. Así que sin más que añadir, comencemos con esta review. Ojo, también quiero aclarar que antes de comenzar, lo que estarán viendo de fondo es un gameplay capturado por mí luego de haberme pasado el juego. Así que si ando haciendo cosas random o perdiendo el tiempo o lo que sea, pues es por eso porque ya no tengo mucho que hacer, solo coleccionar todos los coleccionables, vaya la redundancia. Pero bueno, así que ahora sí, vamos con el video. Quienes han visto diferentes videos míos analizando diversos juegos, sabrán que yo suelo dividir cada juego que analizo en tres diferentes apartados fundamentales, los cuales son su historia, aunque acá siempre hago la aclaración, que aunque dependerá del gusto de cada jugador, si va a dar al pena o no, eso los adelanto a detallar, pero la historia pues siempre la suelo analizar con respecto a si a mí me gustó y pues que podrían encontrar más o menos sin hacerles tanto spoiler. También estudio lo que es su jugabilidad y su banda sonora. Para mí son los tres aspectos más importantes o al menos los que yo analizo y disfruto al momento de jugar, los que les presto más atención, etc. Hay más aspectos a mencionar, como el rendimiento del juego, su dificultad, pero ese ya de cada quien, por ejemplo si lo juegas en PC, pues el rendimiento va a variar dependiendo de qué tan buena sea tu PC y la dificultad pues dependiendo de tu habilidad al jugar, así que yo me concentro en esos grandes aspectos que definen según mi opinión si el juego es bueno o no. Ahora puestos en contexto, vamos con el primer apartado, que es el de la historia. Hablando de la historia de GTA 3, curiosamente este es el primer juego que salió en modo 3D de la trilogía original, o sea de la saga GTA, este fue el primero en 3D que salió, pero con respecto a su historia, cronológicamente es el último de la saga del universo 3D. Este es curioso, ya que fue el primero que se hizo, pero luego cuando lo hicieron en GTA San Andreas, Vice City, Vice City Stories, Liberty Stories, el GTA Advance, también lo podemos incluir ahí, este lo hicieron cronológicamente antes del GTA 3, así que la historia, si quieres cerrar el universo 3D, termina con GTA 3. Así que bueno, vamos a hablar de la historia, que vamos a contar cómo fue que comenzó esta épica historia de GTA 3. La historia trata de que Cloud está por atracar un banco en Liberty City, junto a un amigo llamado Miguel y su amiga Catalina, guardar ese nombre que es muy importante. Estos logran hacerlo, pero Catalina traiciona a Cloud haciendo que este sea arrestado y casi asesinado por ella misma. Iban transportándose en un convoy con varios reos, entre los cuales iba Cloud y Ochoval, un personaje también importante en esta, no solo en este juego, sino que en la saga en general. En dicho trayecto, la banda de colombianos se hace de las suyas e intercepta dicho convoy policial, liberando a sus aliados colombianos que iban adentro, y pues Cloud aprovechó el bug y junto con Ochoval escapa. Y así es como da inicio la primera misión, que tenemos que ir a un refugio que tiene Ochoval en Liberty City, para pues esconderse por un momento, y luego puedes comenzar a liarla en la ciudad. Y así es que comienza básicamente la historia de GTA 3, donde Cloud dice sí a todo lo que se le pide básicamente, a tal punto que toda la ciudad lo termina odiando, tanto, bueno, los únicos que no lo odian son los Yakuza, a pesar de que los tres o no, pero eso es más adelante en el juego, pero básicamente la familia León los odia, la banda de los Diablos también los odia, los de estos que están en Chinatown, que no me acuerdo cómo es el nombre, pero también los odia a Cloud. Luego está la banda de los Chardis, que también lo odia, los colombianos obviamente, y bueno, en fin, que Cloud es enemigo del medio mundo, excepto de los Yakuza, ellos nunca lo atacan, creo. Así que nada, este juego tiene más de 20 años, así que no tendría que ser un spoiler todo lo que te acabo de contar, pero en fin, no te contaré mi historia al completo, solo te diré que es muy interesante cómo nos hacemos aliados de ciertas mafias, para luego traicionarlas, para unirnos a otra, y así para hacernos de Liberty City, aunque realmente no nos hacemos de ello, pero el punto es de que vamos haciéndonos aliados para ir escalando posiciones, hasta el final, pues, cargarnos a Catalina, que es el objetivo. ¿Por qué? Pues porque nos traicionó, básicamente. Así que nada, el final es muy abierto, y deja entender que si Rockstar de algún modo quisiera continuar estas historias del universo 3D, podría hacerlo, pero es algo muy poco probable por no decir que es imposible que esto suceda, ya que ni siquiera el GTA VI aparece en esa edad, así que vamos dejando las respectivas Fs para el universo 3D. Pasando a otro aspecto, tenemos la jugabilidad, que acá es donde debemos hacer una mención de muchas cosas. Para empezar, por cargarnos en contexto de la época, 2001, las mecánicas de juego en ese entonces eran las que habían. Los juegos en mundo abierto me atrevería a decir que GTA III los moldeó para que se invirtiera en lo que son ahora. Este juego dio el gran paso de ser el primer GTA en 3D, lo cual vieron muchos errores de programación, claramente, ya que es el primer juego de la saga que innovaba en ese sentido. Mi experiencia jugándola en PC no es mala, de hecho, no necesitas ser una PC mediadamente potente para guardarla. De hecho, la mía no tiene ni tarjeta gráfica y aún así me iba bastante fluido. Crearía yo que a 30 FPS o 60, no sabría decirte, pero el caso es que iba fluido y la experiencia no era para nada mala. Los controles también se adaptan al típico WASD de tu teclado y pues también puedes conectar el mouse para poder la cámara del personaje o también un mando y pues lo juegas tranquilamente. Yo luego jugué la versión de Steam y no me dio ningún tipo de problema, así que es recomendado en ese aspecto. Lo que quizás choca y muchísimo es que si estás acostumbrado a los juegos actuales con guardado automático, sufrirás en GTA 3 al tener que trasladarte desde donde estás hasta tu refugio para guardar la partida. Eso es algo clásico de todos los GTA de la saga 3D, básicamente. Todos esos pues tienes que ir hasta tu refugio para guardar partida. Incluso me atrevería a decir que el GTA 4 también es así, no lo he corroborado, ojo, pero creo yo que también tenías que ir hasta tu refugio. En fin, es algo icónico de la saga hasta GTA 5 que tuvo su guardado rápido. Pero bueno, ese es otro punto. Pero que si eres de esas personas que está acostumbrada a guardar en cualquier momento, vas a tener que trasladarte hasta tu refugio para completar lo que es la partida, es decir, guardarla, me refiero. Y pues ahí a poder salir del juego sin perder tu progreso. Al igual que si te matan o eres arrestado, perderás todas las armas que hayas tenido y tendrás que volver a comprarlas. O eso tengo entendido que sí cambia si completas las misiones de vigilante al usar el carro de policía o en su mejor opción que el tanque. Pero en su jugabilidad base, o sea, sin cumplir esas misiones, pues lo que te decía, tienes que volver a comprar las armas o chaleco. Y ese es un pequeño problema si es que tienes que estar guardando partida cada rato para no perderlas. Pero ojo, el dinero tampoco es un problema ya que el dinero en este juego funciona como una base de puntos, o sea, mientras haces destrucción ganas dinero o cualquier cosa te da dinero en este juego. Así que tampoco es que te quedes tan escaso de dinero en el juego para comprar armas y todo eso. No. aparte en el mapa hay diversos sectores que están armas o chalecos. Así que siempre tienes que buscar o comprar. Ahí lo decías tú. Así que nada, eso es lo que con respecto a la jugabilidad tengo que decirte. Y pasamos con la banda sonora de este juego que aquí pues hacemos un pequeño diferencia a otros juegos que tienen música ambiente. En este caso cuando vamos conduciendo están las estaciones de radio y ahí pues nos aparecen las diferentes canciones que podemos ir escuchando. Muy clásicas tipo ópera que hay algunas cuantas por ahí y otras pues que son más alegres y bueno tienen diversidad de canciones la cual me gusta y pues son bastante pegajosas si no te gustan mucho al cabo de que vas jugando varias horas el GTA 3 se te van pegando todas esas canciones y pues muy bien ya que sí me han llegado a gustar muchísimas de las que he escuchado y pues de hecho podría crear una lista de reproducción y tenerlas ahí guardadas para seguirlas escuchando ya que sí son muy buenas y muy clásicas que cuando las escuchas te recuerdas del GTA 3 literalmente así es por el respecto de la banda sonora muy bien también así que Carlos me recomiendo jugar el GTA 3 en 2022 pues déjame decirte que si eres el tipo de persona que no le molesta el jugar como se jugaba antes eso del guardado automático que no existe tienes que ir tú manualmente hasta un refugio a guardar partida por respecto a las armas que si mueres las pierdes cosa que no pasa en el GTA 5 si eres ese tipo de personas que no le molestaría hacer todo eso pues adelante es un muy buen juego y de hecho es un juego necesario para si quieres jugar toda la trilogía dale con la trilogía si quieres jugar toda la saga de GTA en el universo 3D ya que pues el juego es canon obviamente así que muy recomendado si te gusta la historia de GTA o el lore de GTA tienes que pasar por GTA 3 sí o sí ya que es el cierre del universo 3D aunque su cierre es abierto así que podrías teorizar con respecto al universo HD que es GTA 4 Chagnet Awards GTA 5 pues ahí son universos aparte así que todo lo que ocurrió antes no existe se supone no existe en el universo HD pero eso Rockstar creo que no lo ha aclarado y no lo va a aclarar nunca así que bueno en conclusión ¿recomiendas GTA 3? obviamente que sí pruébalo en Steam ya no lo puedes comprar de manera tal cual sino que si existe alguna Key todavía que la están vendiendo sí la podrías canjear pero el juego como tal ya no puedes ir a la tienda de Steam a comprarlo ya que ahora está la Definitive Edition que pues bueno no podría decir que es mala porque no la he jugado así que no voy a opinar sobre ello así que sin más hasta acá dejo el video espero que les haya gustado gente si es así pueden dejar su like y su suscripción también esperen en los comentarios que les parece esta review y que podrían añadir o quitar de lo que acabo de decir y si están de acuerdo conmigo o no sin más nos vemos en el siguiente video o directo así que adiós no 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 Gracias por ver el video.